Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Well, you can cry me a river. Tú puedes llorarme un río. Cry me a river, yo lloraré un río sobre ti. Julio, ¿qué tipo es? ¿Cantante azul o...? La onda hollywoodense, viste así. Y puse la cita porque se me ocurrió un poco por eso. Bueno, bueno, cuando uno pone el jefe es por algo, está bien, ya lo sé. Sí, sí, sí. Esa pregunta, empieza y termina, sí o no. Sí, sí. Listo, voy a Verónica y ahí lo leo. Le recuerdo, mucha querida audiencia, que ante el mínimo atisbo de spoiler ya no puedo trabajar. Así que las personas que quieran venir a trabajar conmigo, a integrar nuestra legión de autores que vienen a trabajar en el Taller de Corte y Corrección, sepan que lo que yo quiero hacer acá es un monólogo interior, pues no, nada. El cuento se la tiene que bancar por sí mismo. Vero, dijo David, parado frente a la puerta del baño, ¿me hacés el favor de salir? Media hora llevas encerrada ahí. Primero decime la verdad, respondió ella sollozando desde adentro. Ya te dije que no tengo ni la más puta idea de cómo hizo ese puto pelo para llegar al puto lavamanos. Ah, buah, encima de que miente, el señor tiene el tupé de enojarse. Y claro que me enojo, si me acusas de algo que no hice. Te lo voy a preguntar otra vez, David, dijo Verónica, sorriéndose en los moncos. Y pensá muy bien la respuesta. ¿De quién son estos pelos? Pero que digo pelos y esto es prácticamente un mechón. Exagerado. Mentiroso. Dejá de gritar como una loca, me vas a despertar a toda la cuadra. Te necesito que te calmes y me escuches. Respondé, David, ¿de quién son estos pelos? Ok, está bien, dijo David. Te lo voy a decir, no te lo voy a decir, pero tenés que calmarte un minuto. ¿De quién son? Lore, largó David. Son de Lore. ¿Qué Lore? Lorena, le explicó David, de la oficina. Ella es pelirroja. Ah, mirá, no sabía que tenía compañía en una Lorena. Entró hace poco. ¿Y por qué no me lo habías contado? Porque no pensé que te interesara. Siempre morrís con lo que pasa en tu laburo. De todas formas, dijo David, buscando restar la importancia del asunto. La piba ni siquiera trabaja en mi sector. Quería volver hasta la ciudad de Somie, a los abrazos, a los besitos. Pensó que una afirmación tan categórica como la que acababa de hacer despejaba toda sombra de duda. Y así daba por terminar el asunto. Terminado ya está, viste que sos desconfiada. Vamos a la camita. Pero no, Verónica sigue interrogando de su sanitario encierro. Claro, esto es lo primero que tendría que haberle dicho ella. Decime, si esa tal Lore no trabaja en tu sector, ¿cómo es que sus mechas coloradas terminan en tu lavamanos? En nuestro lavamanos, porque se entiende que están en la casa, ¿no? Sí, en realidad es el departamento de él, digamos. Ella es la novia, ¿no? Claro, tú la lavamanos del departamento. ¿Sabés qué pasa? Bueno, establecelo eso, que no vivían juntos. Ah, ok. Una situación más dramática todavía. La piba llega, va al baño y se encuentra con un mechón de pelo, de pelos rojos, que eso hay que mencionarlo también adelante, y el tipo, bueno, le tiene que dar una explicación. Sí. ¿Sabés qué pasa, hijo de ahí? No está dispuesto a dejarse atrapar tan fácilmente. A veces la piba sabe traer papeles a mi escritorio. Debe haber pasado al lado mío y algún pelo se le habrá caído y nada, se me habrá pegado la camisa. Viste que la tela tiene como una estática, eso debe haber pasado. Y por si a Verónica le quedara aún alguna duda de cuánto le disgustaba que el malentendido, David agregó, ¿Quién la manda a andar con el pelo suelto a la boluda? Amor, llamó Verónica dentro del baño, ahora sonaba calmada. Sí, amor. ¿Sabés qué, amor? ¿Qué, amor? Que los pelos, amor, dijo ella, no estaban en el lavamanos. Y soltando la mente de llanto, chilló. Estaban en el peine. Tú para ella es tremenda, Verónica, dijo David. Es más de la que pensé. ¿Qué? Vos, chillaba Verónica, sos un mentiroso hijo de puta. Estás enferma, siguió David. ¿Y sabés qué? Avisame cuando tenga ganas de hablar. Cara a cara y no encerrada ahí como una nena caprichosa. Le di un patador a la puerta del baño. Mientras tanto llorate un mar de lágrimas si querés. Se fue a la pieza, se tiró en la cama y subió el volumen de la tele intentando apagar los suelos a Verónica que le llegaban desde el baño. Le parecía mentira que unas horas antes y mientras descorchaba un bianchi extra brut, él mismo había dicho, según la universidad de Massachusetts, la media de las parejas cortan a los tres meses. Celebremos el estar por encima de la media. Y después de llenar la copa sonriendo y mirando a Verónica a los ojos había dicho, amor, felices siete meses. Felices siete meses. Amor había cuando Verónica chocándole la copa. Una vez que habían liquidado el champán y el chocolate amargo, se habían encargado de la pizza cuatro quesos y las APA artesanales. ¿Qué son las APA? Un estilo de cerveza. Pero bueno, le puedo mandar una marca, qué sé yo. Sí. Después habían buscado una comedia romántica en Netflix. Y cuando la película lleva apenas unos 15 minutos, ellos ya estaban besándose en el sillón. Del sillón no son IPA, dice Mario Cederno. Sí, hay IPA y APA, las dos, sí. ¿Y cuando la, qué es una sigla? Claro, la APA es American Pale Ale y la IPA es Indian Pale Ale. Y cuando la película lleva apenas unos 15 minutos, ellos ya estaban besándose en el sillón. Del sillón habían pasado el somé. Y ahí en aquel somé no habían hecho el amor, no señor. En el pecaminoso somé la habían cogido como conejo. La idea de alcanzar un número tan redondo, tan perfecto como el siete, les contagiaba aquella plenitud. Aunque si era cierto que el siete construyó la corrección a una cumbre, no lo era menos. Y ellos a esto ni siquiera lo sospechaban que siempre a una cima sucede una depresión. Pasa un minuto al toalete, había dicho Verónica. Y en menos de lo que ella había demorado en mirarse al espejo y bajarse el cierre del cine, la noche ideal había dado paso al qué carajo es esto, al decime la verdad, al griterío, al mechón de la colorada, al maldita al hora en que llegó el lavamanos y ahora resulta que el pelo estaba en el peine, amor, porque así de loco es el amor. Qué nochecita pensaba ahora David, pasando una y otra de los canales de la tele, qué flor de velada nos regalamos. Y Verónica seguía encerrada en el toalete, de sus ojos muy tristemente llorando. Esta es una cita del CID, pero completala plorando. Sí, no sabía, viste, si iba a ser mucho la cita, pero bueno, la dejé a ver qué tal funcionaba. Está muy bien, plorando, llorando. Sí, genial. ¿Querés cortarla, Vero? Te has pasado horas llorando ahí dentro. Cuando uno implora, está pidiendo algo llorando, ¿ves? En el italiano llorar es el pianto, el planto también se dice. Acá en Cataluña la pleura es la lluvia, por ejemplo. Ah, mirá vos. Sí. ¿Querés cortarla, Vero? Te has pasado horas llorando ahí dentro. Andá, te dijo Verónica, que al parecer no está dispuesta a cortarla. Pero, dijo David, le adoptó el tonito conciliador que tan buenos resultados le daban las discusiones. Tenemos que bajar un cambio, calmernos un poco. Sarí, tomemos un café y hablamos tranquilos, ¿vale? No quiero hablar con vos, tramposo. David estaba a punto, justo tuvimos la serendipia que en el cuento anterior había parejas también peleándose, o medio, porque es peor la situación de no saber qué carajo pasa. O sea, esta es una personalidad explosiva y la otra de la otra mina del otro cuento, de la novela de Daniel, era implosiva, que no dice nada. David estaba a punto de soltar una flor de puteada, pero lo distrajo una sensación fresca en los pies. Recién entonces se dio cuenta de que estaba parado sobre el charco que se había ido formando ahí, frente a la puerta, por debajo, de la que iba escurriéndose un agua clara. Ahora falta que ya está loca si le haya ocurrido mera en el piso, se dijo. O peor, ahogarse en la bañera. Qué intensa es esta piba. El otro día también, ayer otra serendipia, me habían dicho, nunca la vi la palabra esta, pero parece que se desvirtuó completamente, que la literatura intensa parece que ahora una mina intensa es una hincha pelota. Entonces ya la palabra intensidad, en el sentido positivo que siempre tuvo, es imposible de usar. Claro, hoy sí, hoy se habla más como en el sentido tipo pelorativo, si sos intenso sos como pesado o algo así. Pero ¿quién carajo se le ocurrió semejante pelotudez? A ver si está en la academia esto. No, no sé, con el uso, digamos, se deformó, pero no, no creo que sea académico ni ahí. Con el uso de estos animales que tenemos por seres humanos, por compañeros de ruta, que tiene intensidad muy vehemente y vivo, eso no es malo. ¿A quién no le gusta estar una persona vehemente y viva? No, pero no hay ni el mínimo matiz. Así que yo tengo que decir que en el T6C no se practica una literatura intensa, cuando justamente lo que yo quiero es que sea una literatura intensa la concha de la lora. ¡Qué bárbaro! No, no, claro, pero poner en ese caso se entendería que va por el lado bueno. Supongo que es un poco en contexto, digamos. Y puede ser contexto, intervenga también, pero qué intensa es esta piba. El otro día, ayer, lo vi a un tipo, ¿cómo se llama el Mariano Iturri? El que hace el dientudo, el de Borges, el pibe dientudo. Furtado se llama. Nicolás Furtado. No sé de qué mina hablaba, de que anduvo con una mina que se empezó a poner intensa. Bueno, mejor, viste, que se ponga intensa y después no. Es porque intensa queda, parece que está mal que sea intensa. Este, qué intensa, a ver, espera, la frase es... Otro verbo que se fue a la mierda, el verbo arrancar. Todo arranca, viste, arranca la clase a tal hora, arranca el partido, nada empieza, todo arranca. Que es un verbo hermoso, aparte. Furtado. Un verbo, un verbo, un verbo, intensa. Acá está, mirá. El motivo por el que Nicolás Furtado dejó a la China Suárez. Ella estaba intensa con el tema de Benjamín Acuña. Ahí está. Salió corriendo porque parece que la China estaba intensa con el tema de Benjamín Acuña. Qué barro, mamá mía. La verdad que yo no me imagino que puede llegar a ser la vida de acá cinco años. Ni diez ni qué hablar. Qué intensa es esta piba. Respiró hondo. Después Conteo se ponió a lo que realmente estaba pensando. Dijo, amor, ¿qué te decía siempre el psicólogo? Gestión de las emociones, ¿te acordás? Y vos, dijo Verónica, ¿cómo es que no te acordaste de gestionar mejor tus tramosas, hijo de puta? David le dio un puñetazo a la pared. Me cago, pero no había tenido en cuenta lo de ese ladrillo. Y ahora la mano resangraba por envolverse en el papel de cocina. Una vez que la sangre paró de correrle, volvió a pararse frente a la puerta y pegó la oreja a la madre intentando captar algo de lo que sucedía dentro de aquel baño. Plic, plic, plic. Un goteo nítido en el silencio de la noche. Extrañado, David metió un dedo en el agua del charco que le mojaba los pies y se llevó el dedo a la boca. Qué salada, se dijo, no parece agua potable, pero si esto no es agua potable, ni siquiera es agua esto. Verón, ¿qué carajo te pensás que hacés? Gritaba tan cerca de la puerta que la rociaba toda con saliva. ¿Me vas a arruinar el revestimiento del baño? Verónica lanzó un par de suspiros y gimió, pero no contestó. Si no querés hablar hagamos una cosa, abrí vestida y te vas. Y entonces Verónica chilló. Falso, embustero, mitómano. Loca, loca de mierda, estás loca de atar. David se puso a secar aquel charco. Sin embargo, a medida que él más mojaba y escurría la fregona, más rápido salía el agua de lágrimas por debajo de la puerta. Por un segundo estuvo tentado de descargarle otro golpe a la pared o de entrar al baño a patadas. O un hacha, pensó, si tan solo tuviera un hacha. Sin embargo, se contuvo. No era negocio romperse la otra mano. Y menos, por ejemplo, poder poner menos alertar a los vecinos y que llaman a la policía. Porque imagínate vos, descargar un hachazo a la policoa y comprar una puerta nueva, menos. Ya se le va a pasar a la loca. Y se fue al living y se puso a devorar los pedazos de pizza que habían sobrado de la cena. Después se quedó echado en el sillón rumiando la bronca. De fondo seguía sonando aquel goteo. Poco a poco se fue acostumbrando a escucharlo y terminó por quedarse dormido. Se despertó empapado, Verónica. El agua de lágrimas había subido tanto que había tapado la mesa ratona y ahora las latas de cerveza vacías flotaban en la penumbra del living. No, esto no lo pongas. Porque es explicativo y lo pone solito el lector. Es un cuento que hay que jugarse bien a la verosimilitud. Cuando el tipo sale, resulta que hay una corriente de agua. Bien, bien. O sea, pongo a las latas flotando, pero no digo... Claro, no digas de qué proviene, porque el lector lo tiene que poner él solo. Bien. Entiendo que el desastre no puede evitar pensar en el cine de Tarkovsky. Habitaciones misteriosas en las que caían chaparrones, ruinas posapocalípticas, atravesadas por arroyos, hombres incrédulos que cruzaban pantanos, espectadores que no entendían un carajo y se hacían los intelectuales. Apoyo eso, Marcelo. Totalmente. Viva el cine verdadero, la puta que los parió. Aguante Tarkovsky. Aguante la concha de su madre. Aguante John Ford. Lo peor que es tan así. ¿Qué pareció Luis Norte ahí también? Yo me vi a Stalker y fue como... Intelectuales de mierda, carajo. Stalker no se entiende una mierda. No me rompan las pelotas con esos rusos putos. Pero qué Tarkovsky en ocho cuartos, se decía Marcelo. Esto es ridículo. Porque ni al guionista más torpe se le hubiera ocurrido escribir una escena como aquella. Y él lo sabía enfrentando por encima de la estúpida Puerta y con el agua a la cintura. Nada de eso tenía sentido. Y aún así tenía que frenar el desastre. Cortala, esto me hace acordar, lo leíste, el cuento mío, vos que tenés en los libros míos, el del tipo que tiene problemas en las glándulas salivales. Sí, sí, el del influencer, ¿no? Exactamente, Stalker. Sí. Y aún así tenía que frenar el desastre. Cortala, Verónica, estás inundando todo, absolutamente todo. Verónica no respondía. David se fue al dormitorio. Allí el agua ya se derramaba por la ventana, cayendo en una cascada hacia la calle. Abrió el armario y sacó el colchón inflable que había comprado en las últimas ocasiones. Qué ironía. Lo del colchón inflable ha sido de idea de Verónica. Quería acampar a cielo abierto y por eso lo había comprado. Si no, ¿para qué carajo quería él un colchón inflable? Sin embargo, cuando los dos habían llegado al bosque y armado el vivac, una nube de vampíricos mosquitos les había hecho pagar caro el olvido del repelente. ¿Y qué citadino, en su sano juicio, va a la montaña sin repelente? Dios mío, parece mentira. Habían terminado durmiendo en el auto y el colchón había regresado en su empaque original sin estrenar siquiera. Qué estúpida ironía, pensaba David, mientras inflaba el colchón y se acercaba a la ventana, midiendo el salto que debía dar para escapar de su propio departamento. Se llamó a la calle y la vio convertida en un río cristalino, que arrastraba muebles, carteles, bicicletas, perros y gatos, conos de tránsito. Y viejas y chicos, y también señores gordos, arrastraba el río. Y aquel chaparrón que seguía cayendo, transparente y salado, lacrimal. Era como si todas las verónicas del mundo se hubieran puesto de acuerdo para llorar y llorar y llorar. Otra serendipia, el cuento de Marcelo Villafañe, otra alusión bíblica. Para llorar y llorar y llorar incansablemente, y como si la madre cósmica de todas las verónicas del mundo llorara también desde su galaxia. Y ni nada, ni nadie estaba a salvo del diluvio de las verónicas. Al observar que semejante catástrofe se desarrollaba ahí afuera, David volvió una vez más en aquella noche a plantarse frente a la puerta del baño. Es imposible que estés tan enojada, Verónica dijo repitiendo en su mente el clásico mantra. No estoy aquí, esto no está sucediendo. Y sí, la noche ya rebasaba el límite de lo surreal. No expliques, el secreto está en no sentir asombro frente a esas cosas. El que tiene sentir asombro es el lector. Y otra cosa que te voy a decir, tiene que ser bien cortito el cuento. Cortala con ese berrinche, pero no tuvo respuesta encima. O sea, al lector en cuentos así, fíjate lo que mide el mío, la longitud del mío. Nada. El lector no tiene que tener tiempo de darse cuenta del grotesco. Si vos le estirás mucho la cuerda, este cuento tiene que durar por lo menos dos páginas menos. Porque si vos le estirás mucho la cuerda, el lector ya no se lo cree. Ese es el tema. Y encima, mientras él estaba ahí parado frente a aquellas puertas sordomudas, el agua seguía subiendo y subiendo y ya le llegaba al pecho. ¿Sabes qué? Me harté. Se encaramó al marco de la ventana de la pisa y apoyando el pecho en el colchón a los surfistas, saltó. El río de lágrimas discurría, por ejemplo, el río, ponele. ¿Es cierto o no? Todo eso lo pone el lector. El río discurría por interneras calles mientras David, aferrado a su improvisada balsa, luchaba para que la corriente no lo sumergiera. Y podía adivinarla a Verónica, mejor dicho, a las Verónicas, alimentando de remotos encierros el caudal de ese torrente que había crecido hasta inundar la ciudad entera. Un torrente que acarreaba a su paso autos, árboles, cuerpos. Un torrente que lo devastaba todo. Y en vano intentaba David agarrarse a los postes o a los cables que le pasaban cerca, porque apenas alcanzaba a mantenerse a flote en el colchón, mientras iba dejando atrás edificios y semáforos. No, no puede estar tan enojada. Esto debe ser una pesadilla. Recién después de muchos kilómetros, la corriente comenzó a enlentecerse. Ahora lo había conducido a lo que David le pareció un extenso lago. Lo intuía por las estrellas reflejadas en la superficie ondulante. Pero, a pesar de que sentía que hubiera pasado horas, días enteros en aquel interminable periplo, todavía era noche cerrada y estaba muy oscuro como para distinguir algún paisaje conocido. Quizá Verónica haya cortado por fin con el llanto y agotado se desmayó. El reflejo del sol asomando el horizonte lo hizo volver en sí. ¿Dónde estoy? Recordar las peripecias de la noche anterior, aunque la aventura del río le parecía de lo más inverosímil, supuso que Verónica, ahora que ya lo había sometido a aquel escarmiento, estaría satisfecha y lo perdonaría. O aún mejor, que se olvidaría del mechón de la discordia y él podría ser como si nada hubiera pasado. El colchón, a pesar de todo aquel trajín, seguía ridículamente inflado y rígido. Más le vale con lo caro que costó. Y se prometió que tan pronto como consiguió salir de ahí, donde carajo fuera que estuviese, volvería al departamento. Y le diría a Verónica que aquel colchón era una auténtica maravilla. Pero antes tengo que salir de acá. Todavía entumecido, Brasio hacia su derecha buscando acercarse a la orilla. Sin embargo, no divisó orilla alguna. Intentó vialse al menos por la posición solar. Si el sol sale por el este y el departamento está hacia el norte, tengo que ir a la izquierda. Nadó durante un largo rato. Probó en otra dirección. Nada. Ni tierra, ni árboles, ni siquiera los soberbios edificios de la ciudad se dejaban ver. Tengo que salir. Brasio hacia el lado opuesto. Nada. Brasio esperanzado. Nada. Brasio con entusiasmo fanático. Nada. Brasio en mil direcciones y nada. Nada más que agua y cielo. Más que un lago, aquello era un mar. Un océano de quietud. La garanta le quemaba de sed. Probó un zorro de aquella agua únicamente para confirmar lo que ya sabía. Salada. Y se tiró de espaldas del colchón y resignado, cerró los ojos. Bueno, está bárbaro, ojo, está muy bueno, pero insisto con esto. Mándalo solamente a la mitad. A la mitad o menos. O sea, la premisa, a ver, a tratar de hacerlo lo más breve posible. Otra premisa. Otra premisa. Fijate el tema del cuento mío, a ver si aparece o no la palabra saliva o baba o lo que sea. Y a ver cuántas veces aparece. Y otra cosa importante que está en relación con lo que acabo de decir. Tratá de evitar la palabra lágrimas. Ok. Los de que son saladas, sí. La alusión a Verónica también. Verónica, según la tradición, fue la mujer que le jugó la cara a nuestro señor. Que quedó, esto no está en la Biblia, pero según la tradición, la cara de Jesucristo quedó impresa en ese paño. Eso se ve en la película de Mel Gibson. Eso se lo ve. Es increíble porque a cambio de plano, en un corte de plano, la cara de Cristo está más nítida. Y está en un ángulo como que lo ve el que sabe verlo. Mariano, ¿vos viste la pasión de Cristo? Sí, claro, claro. Bueno, ¿viste lo que es eso? Y aparece, bueno, justamente la imagen de Cristo en el pañuelo. Bueno, después lloraba como una Verónica quedó. Un refrán, ¿no? Como un dicho popular. Claro, yo lo tomé de ahí, ¿viste? Y te digo, bueno, Verónica es como el arquetipo de la que llora, digamos. Entonces dije, aprovecho ese nombre y ya. Y lo uso, digamos, como excusa para el título y todo. Está bien. No, no está mal eso, para nada. Pero fijate vos el tema lágrimas, a ver si podés evitarlo. Bien, bien. Todo el quilombo, lo abreviás, viste, lo de mención de pelo, todo eso. Vos tenés que ir derecho viejo a la escena surreal del mar de lágrimas. Ok. El cuento, tranquilamente, podría llamarse... Un mar de lágrimas también era el primer título. Lo que pasa es que después se lo cambié, porque digo, me daba como muy lugar común, pero yo quería usar el lugar común, ¿me entendés?, para hacer eso. No, no, ponele razones del diluvio y ya el lector ya no va a tener ningún tipo de spoiler ni nada. El mar de lágrimas es muy buchón. Claro, claro. Razones del diluvio, tranquilamente, el lector puede ver que la pareja está peleándose, uy, acá se armó un quilombo, viste, lo ve como una especie de diluvio universal. Ajá, ajá. También se puede titular así, diluvio universal, tranquilamente, porque el tipo, lo que pasa acá, viste, cuando no ve nada más que agua y cielo, y bueno, lo único que falta es que venga la paloma con la rama de olivo, viste. Bueno, pero está muy bien, Franco, cuento hay, eso sí, hay que rebanar, como vamos a rebobinar, nada de lágrimas, cero alusión a la piba, que si trabaja, que si le quedó, cortito, reducirlo a lo más que pueda. Bueno, bueno, genial. Pero menos, puede empezar a haber nubarrones, no me encuentra el pelo así, parece solo coincidencia. Qué buena idea, Luis Norte, ¿eh? Se ve que está mirando pocos cines de Tarkovsky. Muy bien. Bueno, querida audiencia, se me ha traído. Lo de Tarkovsky se va o queda, una duda. Ay, 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 no me hagan sacar canas verdes, por favor. Querida audiencia, esto ha sido todo por hoy, vamos a esperar la nueva versión del cuento de don Franco Marín, felicitaciones para él, y nos seguimos viendo en esto que es Canal Taller de Corte y Corrección. Hasta pronto.